Desde la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán repudiaron los hechos de la manifestación de CEOC de ayer por la tarde-noche. Dijeron que no se incumple ninguna normativa atendiendo en horario cortado de atención. Es una vez más apriete y agresión sin ningún tipo de justificativo, con mucha impotencia, dada la impunidad con la que se manejaron en plena peatonal, dañando la vidriera de colegas que estaban trabajando. Yo pregunto, ¿qué hicimos mal? O sea, ¿qué estamos haciendo para recibir semejante grado de agresión? Nosotros insistimos en que no estamos infringiendo la ley, estamos avalados por el decreto municipal mediante el cual el intendente, el señor Germán Alfaro, ha sentado postura en relación a cuál es el horario en el que la actividad comercial está autorizada a trabajar. Y en el mismo consta de que la actividad comercial está autorizada a llevarse a cabo desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. No vamos a aceptar bajo ningún punto de vista la violencia, porque nosotros no estamos haciendo nada malo. Que hay un ensañamiento con los locales del microcentro, ya no damos más. Necesitamos poder trabajar. Estamos atravesando una situación económica muy crítica en medio de una pandemia. Yo pregunto, si tan preocupados por la pandemia están, ¿qué hacen amontonándose en todos los locales comerciales sin ningún tipo de protocolo, poniendo en riesgo cientos de puestos de trabajo y también la salud de empleados, empleadores, de ellos mismos y de los clientes? Si no se hace lo que ellos pretenden que se haga, en el microcentro empiezan este tipo de ataques y de aprietes injustificados.